Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Por parte de la Procuraduría General de la Nación, investigarán si hay más niños en riesgo después de la muerte de la niña de tres años que murió por intoxicación, a luego de consumir una pastilla de veneno. Así lo dijo el licenciado Luis Méndez, delegado de dicha institución. Sí, pues efectivamente nosotros nos centramos de la lamentable noticia a través de las redes locales. Sin embargo, pues ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación, de momento pues no hemos recibido ninguna denuncia con ese concepto. Sin embargo, pues dada la situación que se resume en un accidente, pues el Ministerio Público deberá establecer ese extremo en cuanto a si existiera. Existió responsabilidad o negligencia de los padres de familia. Por nuestra parte como Procuraduría General de la Nación, pues nosotros iniciaremos una investigación en cuanto a establecer si existen más niños que pudieran estar, si fuera el caso, ahora en riesgo por esa situación, alguna participación por los propios padres de familia o bien establecer si verdaderamente fue algún acto de descuido, como se hace la referencia. Sin embargo, pues como le digo, esta situación es lamentable porque hemos visto que en otros lugares también ha sucedido, ¿verdad?, esta situación que, pues sí vemos que puede ser verdaderamente una mala administración de los medicamentos o de los utensilios que utilizan para la agricultura y esto es lo lamentable, ¿verdad?, que por esos descuidos, pues, suceden estos hechos, pues, lamentables.